Si vamos a ver lo que pasa después porque tenemos más sorpresas Pero esto es un momento de... Salsa Perdóname si te llamo, pero no sabía Cómo iba a decirte lo que estoy pensando Perdóname este momento, pero el pensamiento no se queda dentro No puedo acallarlo Estoy aquí por pensar que algo está pasando Cuando sin querer tú y yo nos miramos Estoy aquí por creer que algo está ocurriendo Cuando tú me miras, ya estoy descubriendo La mirada es tan ligera Y que en mi sombra busca respuesta De lo que no se atreve a pronunciar tu lengua Tu sonrisa es una caricia Un beso mío tiene malicia Quizás estoy pensando muy deprisa Amiga, no tomes a más lo que te estoy diciendo Y ojalá estuviera equivocando Porque sé lo que tú sientes por él Pero confieso que me gustaría saber que en verdad Hay algo Ahí una más Que esa mirada es tan ingenua Y que en mi sombra busca respuesta De lo que no se atreve a pronunciar tu lengua Tu sonrisa es una caricia Un beso mío tiene malicia Quizás estoy pensando muy deprisa Hay algo en ti Hay algo Vómonos Hay algo en ti Hay algo Ay, yo Presiento que hay algo cuando tú me miras Y no puedes disimularlo Hay algo en ti Hay algo Hay algo que me está intrigando Que me tiene el ojo Que me está matando Ay, dime qué está pasando Hay algo en ti Hay algo Mira, hace tiempo que pienso Que tú quieres algo conmigo Y tienes miedo de compensarlo Y tienes miedo de compensarlo Para ti Salsa Ahí una más Alejandro Salsa Sube. 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 Perdóname si te llamo.